Una guía actualizada de la Peacekeeper. Después de los cambios que han... Pues ya surtieron efecto los cambios del Testing Grounds, ¿no? Donde mi main, la Peacekeeper, la pacificadora, ya tiene imbloqueable. Es algo que desde hace un año estamos peleando los del foro, ¿no? Los del foro oficial de UBI. Yo y otros, tal vez otros cinco o seis personas y otra persona que desde hace, creo que desde hace dos años está luchando por lo mismo. Por imbloquearles, señores. Hasta que nos hizo caso UBI. Aunque hubiera sido mucho mejor que nos hubiese dado igual el mejor damage, ¿no? Al parecer, en vez de cinco pusieron, ¿no? Al parecer, en vez de cinco pusieron más dos, en vez de más cinco. Nos habían dicho que nos iban a dar más cinco de daño. En los heavys, en los pesados, pero nosotros pusieron más dos. Bueno. Y vamos a ver en qué se diferencia con la antigua guía que había hecho. Que realmente sigue aplicándose la primera guía que hice, el primer video de YouTube que hice. Pero, en este caso, va a variar muy poquito, ¿eh? Es más que nada el hecho de que tiene frame advantage o ventaja de frame a la hora de hacer el dagger cancel. Antes, teníamos que esperar más tiempo, una recuperación más extensa después de hacer el dagger cancel. Ahorita, como pueden ver, es muy poco. Lo podemos chinear con... No chinear, pero podemos hacer un heavy o un light mucho más rápido. Ya no seremos víctimas tan fácilmente de un war break o de otro light. Así como la shaman, ahora tenemos nosotros nuestro propio frame advantage cuando hacemos un dagger cancel. Y, si no lo quieren hacer... Esto no estaba en Testing Grounds. Esto fue una grata sorpresa que nos dieron. Incluso en los foros. De que iba a tener un frame advantage el dagger cancel. No estaba planeado así. Sin embargo, pues yo felicito a Ubi que también nos hizo caso porque muchos estuvimos diciendo eso. Que de nada servía darnos una cancelación de esquiva después de hacer... Es esto. Después de hacer el dagger cancel, la cancelación del dagger. Que nos están dando a los 333 milisegundos nos están dando una cancelación con esquiva. Del recovery. Es esto. Antes no podíamos hacer eso. Pero dijimos, ¿de qué sirve tener esta opción si no tenemos la opción también de tener una ventaja de frame? Porque a la hora de hacer esto nos pueden agarrar con un war break. Siempre. Entonces, pues creo que decidieron dejar las dos opciones para incrementar la posibilidad defensiva y la posibilidad de... Pues sí, de usar más artimañas porque es lo que hacemos los que usamos asesinos y sobre todo a la Pisk Keeper que no tiene openers. Artimañas, ¿no? Es lo que usamos realmente. Entonces, nos dieron un poco de frame advantage para continuar y hacer un combo. O un esquiva. Ok. Y bueno, lo principal es que después de hacer el bleeding ya sea que lo hagamos con un Diger Cancel o con un doce attack deseguido por un follower. Tenemos Voy ahorita porque ahorita lo vamos a hacer. Tenemos un una condición en el bleeding que mientras esté durando el bleeding mientras dura el bleeding podemos hacer imbloqueables de cualquier dirección. Pero siempre y cuando no sean el primer golpe de Heavy tienen que estar chineados. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene esto? Para los mains de Pisk Keeper que estamos muy acostumbrados incluso cuando jugamos en rankeado sabemos que es totalmente o menos un 99% inviable para el ranke de Tamás de Diamante. ¿Qué implicancias tiene? Que posiblemente ahorita sí podemos acceder mucho más fácilmente a a Diamante 5 y más allá. ¿Por qué? Porque el el enemigo ahora tiene que hacer tres lecturas después que le apliques bleeding o desangramiento. Tiene que ver si vas a hacer de este lado si vas a hacer de este lado si vas a hacer de este lado. claro siempre siempre tiene que ser chineado ¿se vieron? vamos a ver otra vez a ver cancel ahorita no maneje mi estamina como normalmente lo hago solo para darles el ejemplo estamos forzando una reacción señores y esta es una arma muy buena siempre y cuando podamos hacer el primer golpe o el o el con los menos intentos posibles ponerle bleeding o desangramiento a nuestro oponente sin bleeding no es lo mismo pero con bleed tiene que parrearnos tiene que parrearnos o esquivarnos pero generalmente la gente se va más por el parry cuando es un bloqueable y hasta si nos esquiva simplemente le hacemos el shock pain lo cual me ha dado muchísimos resultados después del upgrade hay mucha gente que los inbloqueables se acostumbra sobre todo los asesinos a esquivar los inbloqueables incluso entonces tienen que hacer tres lecturas distintas o sea tienen que hacer tres lecturas por las direcciones distintas y también tienen que estar pendientes de la de la finta soft o suave no se diferencia tanto como era antes de todas maneras antes también teníamos que hacer lo mismo pero ahora pero antes valía con un solo bloqueo ahora no ahora tienen que ajustar el parry y al soltarlo es un poquito un poquito más fácil obtener las ejecuciones yo hubiera preferido que se queden con el más 5 de daño que pusieron en el testing ground sin embargo por la presión de los llorones y la gente dice que iba a estar overpowered que no es cierto no iba a estar overpowered ella solo se la subieron a más 2 voy a tratar de convencerlos voy a acosarlos hasta que los suban a más 3 aunque sea ¿por qué? porque ya expliqué otras veces que la peacekeeper hace daño delayed hace un daño retrasado con el bleeding entonces no es pre... si vas a tener bleeding si me vas a dar un daño retrasado que es inferior o igual al daño instantáneo entonces ¿qué caso tiene que yo escoja un personaje que tiene bleeding? me explico si me vas a dar bleeding y me vas a penalizar con un daño que no es instantáneo a la larga me deberías dar más daño aunque sea un poco más de daño que el resto de los personajes sin embargo no es el caso más o menos va a ser el caso ahora porque en algunos ataques sí vamos a hacer un poco más de daño que otras clases un poquito uno o dos más pero yo pienso que debería ser aunque sea tres o cuatro más ¿y qué otras cosas podría agregarles a lo que ya saben o a la primera guía que yo tuve que yo hice veo que antes de esto me funcionaba en ranked contra buenos enemigos simplemente soltar un heavy de vez en cuando haces esto y luego vas confundiendo son las cosas mentales simplemente esto la cancelación vas confundiendo te alejas siempre tienes que estar tomando distancia una cosa con la piecekeeper es que el manejo del spacing o la distancia es básico si quieres llegar a más de platino ese es el simple tip confúndelos con heavies que vas a cancelar o simplemente haces el bait para parrearlos y de vez en cuando suéltalo y de vez en cuando haz lo mismo pero con el dagger cancel y ahorita vas a tener más herramientas porque el dagger cancel ya puedes cancelar el recovery del dagger cancel con un dodge o simplemente seguir un chain todas estas ventajas son ventajas de flowing lo que decimos la fluidez del movimiento la fluidez del ataque o de la ofensiva otra cosa que tiene ahora es que corrigieron el hecho de que antes la piecekeeper era la única que se le podía parrear el son el sonal y era considerado como un light y obviamente se le castigaba como tal ahora no ahora es considerado como el resto de los characters es considerado un heavy y el castigo no es tan excesivo y además al aplicar bleeding nuestra segunda etapa es inbloqueable lo cual es bastante no lo he utilizado tanto pero es bastante útil las pocas veces que lo he utilizado no se lo esperan la mayoría no se lo esperan no están acostumbrados y también los puedes cancelar o sea hay varias posibilidades por allá estamos forzando varias reacciones no solamente ahora de los chineados heavies o pesados chineados sino que también de nuestro de nuestro zone attack no lo voy a extender mucho tiempo porque esas son las cosas realmente nuevas lo demás de mi otras guías se sigue aplicando se sigue aplicando todo lo demás se sigue aplicando variar los ataques el uso extensivo de de pintas todo eso sigue 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 siendo lo mismo sigue siendo lo mismo vamos a ver cómo cómo funcionaría con el bot nivel 3 de don 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 calvo vamos a ver para esos que dicen que no se puede vencer a gripe claro que sí se puede vencer yo lo hago todo el tiempo todo es timing todo es timing señores es bastante más fácil incluso el nivel bot el bot nivel 3 deben ser con las nuevas características del psq nada más vamos a checar esto nunca le va esto nunca va a funcionar con un bot eso nunca va a funcionar el dive or cancel por algún motivo no funciona muy bien con los bots ya como que ya lo sabe qué vas a hacer timing otro siempre hay que intentar otro heavy uy se me adelantó heavy jamás me vas a dar jamás me vas a dar con eso papi jamás me vas a dar con eso si siempre haces lo mismo y eso se aplica también a la gente que cree que con el mismo como va del gripe me va a vencer se me olvida acá se me olvidó me ganó porque se me olvidó que la nueva regla ahora es utilizar el botón de pesado para hacer tu deflect ese fue mi error como pueden ver yo si reaccioné ahora un cambio que a no todo se va a agradar y que a mi en lo particular no me agradó mucho puede ser uy castigado cancelado chau y bueno eso es todo amigos en resumen lo más importante es que después de tener un ataque con desagramiento exitoso ya tenemos derecho a tener a ser imbloqueables siempre y cuando sean encadenados o chineados la desventaja para el oponente es que va a tener que hacer tres lecturas más la lectura de la de la de la de la finta suave y todos sabemos que con Fisky pero no tienes que cancelar tu heavy simplemente apretas el botón de rotura de guardia después de hacer el input del pesado y ya tienes ya tienes tu tu finta suave y obviamente tiene que también leer si vas a hacer la finta suave con cancelación de daga ustedes lo van a ver que es bastante más factible poder ser competente con ella por fin yo ya no me siento que estoy cometiendo un error al agarrarla en vez de los otros caballeros ahorita si se siente que es un que es un competidor no voy a decir para los S tiers pero tal vez para los para los tiers A yo creo que si para los tiers A si podría estar ella ya lista porque pues no tener bash al no tener bash no puede ser un S tier pero si podría ser un B más o un A menos pero fácil ahora y bueno lo vamos a dejar aquí voy a hacer una guía también de de conqueror aunque todavía me va a llevar un poquito de tiempo porque no soy tan bueno con el conqueror como con ella no es mi main pero lo pretendo hacer mi main para ranker también y pues soy Maya King peace out gracias